Hola, soy Salud María Jiménez Zafra y he sido seleccionada provisionalmente en la Ayuda Ramón y Cajal 2023. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación, convoca estas ayudas para promover la incorporación en organismos de investigación de personal investigador, tanto español como extranjero y con una trayectoria destacable, con el fin de obtener un puesto de carácter estable en un organismo de investigación del Sistema Español de Ciencias, Tecnología e Innovación. Para la incorporación, apuesto por la Universidad de Jaén. Apuesto por ella por su campo, en el que se encuentran todas las facultades, centros de investigación y servicios administrativos. Y también apuesto por ella por las condiciones que ofrece a los finalmente seleccionados en la Ayuda Ramón y Cajal. La Universidad de Jaén permite solicitar el complemento salarial del 20% de la ayuda adicional de la convocatoria. Además, ofrece una bonificación de 20.000 euros y la contratación de una persona predoctoral durante 4 años para avanzar en nuestra investigación. O la contratación de una persona postdoctoral durante 3 años para el mismo. En relación a la estabilización, que es algo que nos preocupa a todos, la Universidad de Jaén ofrece la posibilidad de consolidación antes de la finalización de los 5 años de contrato, siempre y cuando tengamos la acreditación de contratado o titular y obtengamos el certificado de repetición. Además, al personal extranjero le permite alojarse en los apartamentos de la Universidad de forma gratuita durante 6 meses. Por todo esto, yo apuesto por la Universidad de Jaén. ¿Y tú, apuestas también? ¡Gracias! ¡Gracias!